qué tal chicas vamos a hacer la semana de sean de de med y bueno contestar algunas preguntitas que recién me entero hoy de lo que estuvo pasando y las tengo escritas así que voy a ser media cachivache para anotarme las cosas pero bueno voy a ir y venir vamos a usar para él esta es una nueva adquisición el tarot de los brujos y para ella el tarot de las brujas vamos a sacar las primeras cartas bueno no sé si nos voy a mostrar para que se vea y la estrella a ver salieron todos arcanos mayores para la semana de sean cuando salen la verdad es que nunca me pasó que salgan todos y por ahí que había mayoría de arcanos mayores pero que en una tirada me salga todas arcanos mayores no me pasó nunca quiere decir que bueno evidentemente hay cosas que son muy importantes probablemente remarquen situaciones que están ocurriendo o que ocurrieron lo que está bueno es que si empieza con el colgado pero termina con el carro y la estrella así que dentro de todo bien pero marca situaciones importantes en la vida de una persona a ver empieza el colgado el colgado tiene muchos significados a veces es estar así porque se quiere estar o a la de sacrificios pero también habla de mirar las cosas desde otra perspectiva desde cabeza abajo uno por ahí tiene otra perspectiva que hay un rayo del sol no bueno empecemos entonces acá evidentemente hay un sacrificio que hará más adelante se disfrute si de la vida es un esfuerzo que vale la pena es necesario cambiar por ahí de actitud y ver el lado bueno de la vida para que la situación mejore estamos hablando está con la emperatriz acá hay a ver eres una persona que es productiva es fructífera es abundante es fértil pero hay cosas que él lo traban lo traban bastante él como persona es así yo puedo dar el significado de las cartas uno por uno o combinadas pero también más allá de eso yo en este momento siento o puedo ver a dónde apuntan las cartas no sé cómo explicarlo no es que esté atravesando su mejor momento evidentemente no por la carta de la luna y un par de cositas que veo acá no está atravesando su mejor momento pero él lo que tiene que saber que es una persona que tiene mucho para dar hay mucho guardado adentro realmente es una persona que es inteligente que puede ser muy abundante muchísimo más de lo que es ahora yo no me refiero solamente a abundancia material la abundancia en todo sentido porque si uno se enfoca solamente en lo material ahí uno se va a quedar y para ser abundante hay que crecer espiritualmente no siempre fijarse por ahí en lo material él es es luchador realmente es una persona que se destaca que brilla que él tiene un camino de la abundancia que se tiene que despejar pero tiene que estar seguro de que él realmente puede lograrlo o sea si él no está seguro eso no se va a manifestar entonces digamos que él se la tiene que creer pero tiene que ser abundante para él no para todo el entorno que tiene alrededor a ver digamos tiene que separar la paja del trigo lisa y llanamente porque en este momento es como que tiene una pérdida de perspectiva está un poco desorientado la luna habla de cosas que nosotros no podemos ver si bien habla del inconsciente y todo lo demás pero también habla de confusión de desconfianza y de estar en este momento desorientado bueno acá hay una mujer que es muy intuitiva también puede ser que esa mujer intuitiva lo esté ayudando pero también acá hay que tener cuidado es un periodo que él tiene que tener mucho cuidado mucha mucha prudencia porque nada nada es lo que parece en este momento o sea cuando está la luz de la luna acá hay que tener el cuidado si bien la suba sacerdotisa no es mala combinada con la luna a veces habla de algunas cosas que yo no voy a hablar de esto acá pero que hay que tener cuidado o sea si él tiene que tener prudencia no le conviene tirarse de cabeza hacia las cosas tiene que pensarlas repensarlas si puede acá también hablar de una persona que lo que pueda llevar a ayudarlo sí 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 también pero tal vez no sea una en un sentido estrictamente eh tradicional puede ser una ayuda espiritual también bueno acá tiene que tener cuidado con las personas que tiene alrededor con lo que cuenta tiene que ser prudente porque algo que él puede decir se le puede venir en contra pero también algo algo secreto que él que no se dice hace que él pueda agarrar las riendas de su vida también acá habla de una mujer enamorada que está enamorada de él y que es correspondida ¿no? hay así hay situaciones de bloqueo pero se comienza a avanzar es como que está sintiendo la necesidad de decir lo que siente a ver si es una relación yo no pregunté por una relación sino por la semana si es una relación puede avanzar y puede tener futuro acá hay voluntad hay ilusiones pueden ser relaciones felices negocios buenos empresas exitosas optimismo ¿no? vamos a esperar un poquito bueno acá yo quería aclarar el tema de la luna me sale un 5 de espadas un 7 de espadas una reina de oros acá un poco mucha luz justicia bueno vamos acá le saqué unas cartas aclaratorias más ya que acá esta luna perdón con este 5 de espadas 7 de espadas esta reina de oros no es bueno no es bueno para nada ¿por qué? porque acá nos habla de que de una mujer que no es tan buena como parece acá se sale se sale un poquito de los cabales hay como acá hubo como salió un poquito de los cabales pero acá es como que yo veo que después me dio una traición porque acá hay falsedades hay engaños hay mentiras una mujer que parece lo que no es o sea hay cositas que no están buenas honestamente a veces acá también es no entrar en razones para ahí hay también es a veces querer escaparse un poquito de los problemas por esto de salirse un poquito de los cabales pero esto fue algo digamos puesto a propósito este 7 de espadas con este 5 de espadas con esto esto es una trampa son mentiras no está bueno yo diría que hasta acá hay algo que que está haciendo que fue preparado lo puso él lo puso sumamente triste yo no sé si la justicia va a intervenir o no va a intervenir sale la justicia acá lo que se quiere es ganar dinero fue hecho dentro del ámbito de su trabajo esto no hay duda alguna y lo que se quiere es ganar dinero a ver vamos a decir las cosas como son fue preparado evidentemente fue fuerte lo que pasó porque salieron demasiados arcanos mayores vamos a ver un poquito a él contra la justicia igualmente él va a estar bien quédense tranquilas que él va a estar bien ¿cómo está hoy? bueno a él lo está representando hoy la luna la luna habla de lo oculto de los enemigos los enemigos ocultos no los desconocidos los engaños las mentiras también es nuestro inconsciente las fuerzas por ahí psíquicas que escapan a la razón y se descontrolan son muchos miedos internos también las decepciones o falsas ideas que no guíen su camino porque es como estar perdido en este momento bueno la luna también le salió en la otra tirada vuelvo a repetir acá hay cosas que no están claras que están bastante ocultas y bastante sucias digamos entonces dicho esto que no que no que no se nuble con esto que siga su camino que no se decepcione porque realmente está como sin ánimo como emocionalmente no está bien está bajo mucha presión si habla obviamente de que es su profesión de que es creativo de que está en contacto con la gente también habla un poco también de lo de lo que es por ahí su que es un niño grande que es imaginativo que claro que mantiene por ahí rasgos infantiles en el carácter por eso a veces es un poco fácil aunque sea una persona muy inteligente y tenga ese carácter explosivo también es como un niño el adentro y confía en la gente realmente y bueno generalmente lo decepciona pero que que siga su camino que esté tranquilo porque esto acá tengo la justicia dada vuelta esto fue una injusticia esto es injusto lo que pasó injusto en su cabeza tiene la templanza y acá es la necesidad volvemos a repetir de actuar de forma armoniosa se repite un poco lo que es la tirada de la semana moderada o sea ni son muy racional ni muy emocional es como ir por el camino del medio esto es un ángel que está pasando de un tarrito a otro tranquilo es saber encontrar el equilibrio hay que afrontar problemas y solucionarlos también cuando hablar de terapias vuelvo a repetir de asesoramiento de terapias holísticas algo que lo sane algo curativo la torre nos está hablando de un sufrimiento ¿se puede haber evitado? sí en este caso sí pero hay como una tendencia a explotar porque a veces esto también es explotar o a veces autodestrucción podría llamarse pero vamos a ponerlo en una tendencia a explotar ojo acá también con la posibilidad de de robos esto es así bueno está parado sobre la estrella que esto es muy bueno porque es la fe la esperanza si va a conseguir lo que tiene si sabe actuar con inteligencia y con el don de gente que él tiene porque realmente él tiene don de gente y pueda transmitir realmente lo que él quiere pero para transmitirlo hay que estar sereno y hay que hablar y transmitir lo que uno quiere realmente o sea ponerse firme en lo que uno quiere este es el pasado inmediato o sea toda esta combinación no es buena habla un poco de de este estallido son los miedos todo lo que está en nuestra contra y perjudica nuestra felicidad cualquier forma de esclavitud o de manipulación a la que él esté sometido con el papa bueno cuenta con la capacidad de reflexión y de hacer lo correcto y también con el buen consejo de alguna persona acá a ver acá hay una carencia de sentido práctico es la influencia y la manipulación para mal miedos tristezas por ahí que lo dominan en engaños y malas influencias aunque son difíciles de apartar tiene que apartarse de ciertas personas acá hay por ahí un pensamiento un poco perturbado que encuentra la calma la mente la mente si alcanza un poco la tranquilidad si necesita el consejo la cautela el cuidado el moderarse el no dejarse llevar por las emociones bueno acá es la luz al final del camino es la ayuda por ahí divina un amor que lo saca de una profunda tristeza es la inspiración que termina con un pasado estéril acá es esto que pasó lo tormentoso lo doloroso el dolor emocional es un derrumbe de emociones es una época negativa si hay que pasarla no es fácil pero tal vez es necesario para evolucionar acá las cosas se van a poner en su sitio sí se van a poner en su sitio porque acá es el orden después del caos hay que pedir consejo ante una situación por una situación grave de una pelea se va a obtener ayuda y apoyo moral sí totalmente digamos que no está pasando un buen momento a ver ¿cómo era? ¿qué se sonaba? bueno ¿Bárbara Nelly lo hizo a propósito esto? lo ponemos a Bárbara y gente sí acá la mujer es el denominador no importa lo que sale es la serpiente y después sale el sol es una persona venenosa pero a ver ella obtuvo lo que quiso ¿otra vez sea una victoria económica? sí probablemente sí sea una victoria económica a ver yo quiero preguntar una cosita voy a usar esto un momento así que lo voy a mezclar vamos a preguntar a ver si él agredió físicamente realmente a esta mujer porque yo no yo no creo que sea así muerte la luna para nada para nada a ver de hecho está la fuerza y está el colgado no acá hay hay una mentira él no agredió físicamente a esta persona a ver voy a agarrar otras cartas permiso aparte hay otra cosa que me dijeron que esta a ver perdón porque yo me la monté la costurera la costurera de de la cosa a ver parece ser que es amiga de Chile que trabaja ahí en el set la seguía esta mujer a esta comerciante raro todo la estarán haciendo pagar el precio por no ir a Venecia yo dije que se iban iban a hacerles cosas para destruirle su reputación no pudieron con una cosa ahora empiezan con otra otra vez luna templante permiso quiero ver una cosa yo no creo que ella quiere plata no creo que lo puede amenazar con hacer un juicio si yo no creo que le haga juicio a él en todo caso le tendrá que hacer a la producción que no supo hacer las cosas como corresponde puede ser yo no sé si ella dijo que lo va a llevar a juicio no lo que quiere es plata lisa y llanamente lisa y llanamente acá a ver voy a sacar el hombre y acá es si esto fue preparado para hacerlo que va a dar mal y si lamentablemente es como fue su lugar de trabajo esto a ver es una situación obviamente de incertidumbre es una decisión o sea él va a tener que tomar una decisión y cortar abruptamente con esto si se descubre la traición se descubre él la descubre si la va a descubrir y va a tener que a ver va a tener que romper con esto si no es un círculo vicioso se puede acá habla de de toxicidad de realmente es un ambiente tóxico en el que está a ver este problema yo que creería que queda acá que se estanca no es tal vez no sea la solución definitiva no creo que esta mujer le termine haciendo un juicio lo que quiere es plata lo que va a conseguir es plata y también arruinarle su reputación el tema que el daño ya está hecho esa no es la solución definitiva claro que no porque el daño lamentablemente ya está hecho que es todo preparado y si está todo preparado lamentablemente si 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 que le vamos a hacer vamos a verlo acá con un poquito con estas cartas vamos a preguntar un poquito por eso siempre cuando siempre salen las cartas que lo que hay traición que hay gente que no tiene la valía suficiente para estar al lado de él que la gente que realmente está al lado que le canta cuentitos y cosas lindas lo único que quiere es aprovecharse de él se tiene que sacar a esas personas de al lado se las tiene que sacar al lado porque si no su vida va a ser un círculo vicioso eterno puede costarle puede él puede ser incrédulo que a esa gente le quiera hacer daño y puede ser porque es difícil para una persona cuando actúa de buena fe pensar que los demás actúan de mala fe pero lamentablemente es el generador de un montón de dinero para la gente que está al lado entonces esta gente no quiere que se le escape y le generan problemas y problemas y problemas y problemas y él tendrá que tomar la decisión yo sé yo entiendo que debe haber cosas firmadas que debe haber pero a veces se puede se tiene que a veces se tiene que perder algo para ganar muchísimo más y eso es algo que va a tener que evaluar bueno obviamente esto es una situación creada hay gente que lo planeó otra vez la luna otra vez el tres de espadas acá hay plata de por medio acá está la pelea más o menos lo que salió en la tirada de la semana es muy parecido muy muy parecido a lo que salió en la tirada de la semana esto está preparado gente está preparado esto le causó un dolor muy profundo de hecho le causó hasta vergüenza él él pudo haber reaccionado mal pero jamás le pegó a esta mujer ni nada por el estilo lejos está de eso esto es algo que fue hecho a propósito porque él ya está cansado de estar en esa en esa rodaje está recontra recansado de estar atado a esa gente y esto fue como la gota que rebalzó el vaso vamos a ver en el amor en el amor parecería que bien la verdad que parecería que que las cosas están yendo están yendo bien acá tengo el 6 de bastos el 6 de copas el mago el 10 de oros el as de copas y el papa parecería que está yendo yendo acá está el el emperador el 2 de copas y con la con el 9 de oros lo único que sé que yo estas cosas a él lo ponen mal no lo hacen o sea si ya tiene problemas para dormir que siempre sale esto es terrible para él bueno vamos a ver que sale para para de que les que me sí 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 suma sacerdotisa la emperatriz el loco la justicia el ermitaño la rueda y ahí me quedo chusmí unas cartas más para ver qué pasa puede ser que este tema haya generado una fricción entre ellos sí, puede ser, a ver, ella no está mal en este momento está asesorada ella siempre digo que está muy protegida es sabe manejarse de otra manera ella guarda más de lo que dice ella por ahí sonríe dice dos o tres cosas pero todo lo demás se lo guarda muy introspectiva su rueda de la fortuna está girando para bien acá está el juicio puede ser que tenga llamados para trabajar cosas nuevas acá puede ser que haya una pequeña fricción con el tema de esto que pasó sí pero bueno ¿qué le vamos a hacer? yo a ella la veo la verdad protegida puede ser que esté también asesorada a nivel energético yo pienso que ella medita que hace introspección siempre es otra manera de manejarse en la vida y siempre es como que ella se guarda más más de lo que dice bueno acá puede ser que haya salido de cuatro de copas los enamorados diablo el paje de espadas el mitaño el cuadro de oro el loco sí puede haber algún tipo vuelvo a repetir lo acabo de tirar recién que haya algún tipo de de enojo de enfado en la relación pero por ahora yo no veo más que eso después voy a preguntar a lo último sí habla también de una pasión loca son apasionados también puede hablar de obligaciones con compañeros de trabajo o algún compañero de trabajo que a ella le tenga celos o envidia a veces esto pasa en la semana a veces pasa un poco más adelante sabemos cómo funciona esto acá hay un espionaje en redes gente un espionaje hacia ellos que no tienen idea ella está desconfiando de alguien que no es nada bueno de una persona que no es nada que no es nada buena esa persona y ella también por ahí no tiene que dar confianza en exceso a alguien cuidarse de una persona falsa ahora es como que está un poco retraída en sí misma es como que en este momento yo no digo que esté separada de ella ni nada por el estilo puede ser que estén separados por trabajo pero ella consigo sola consigo misma está bien no es que ella necesita una persona para estar bien ella como ser humano como mujer sola está bien y a veces le cuesta soltar eso de estar bien sola o sea no sé si me explico a veces está muy bien sola como como persona es un poco cabezadora ahora sí es cabezadora vamos a acá nos hablan siempre de de alguien del pasado de un amor del pasado ya sabemos quién es acá no hay mucho para decir habla del amor del amor del pasado el emperador ojo que él también es cabezadora los ojos son cabezaduras de diferente manera pero muy diferente manera son cabezaduras pero son testarudos acá hay sí va a haber una arriesgarse y lucha por una relación que ella desea a ver acá hay una relación por ahí que sí se estabiliza alguien que es respetado por ahí le ayude puede pasar de la puede pasar de la indecisión al impulso y al movimiento puede ser que me haga un viaje corto que la anime a ver acá ella está dudando de una asociación con manejos dudosos pero no es una asociación donde yo no creo que esté ella metida hay está dudando de una asociación que hay sí sí hay manejos dudosos intenciones dudosas qué sé yo igualmente acá ella abandona una por ahí una actitud negativa estas intenciones dudosas es de esta asociación si si es por ella se va a dejar atrás y hay un nuevo comienzo si es de él bueno ahí ya no sé abriete estamos hablando de una tirada de ella pero a veces las tiradas de ella están muy ligadas a las de él yo creería yo creería que más que yo no sé si es tanto de ella puede ser que tenga algo que ver con 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 allá le queda al mundo que es el éxito total acá abajo el éxito absoluto puede ser que haya unos chispacitos entre ellos sí por este por algunos temas puede bueno más que nada él no él no está bien tampoco entonces puede ser que haya algunos chispacitos en este momento esperen que mirá cómo es que se llama porque me preguntaron otra vez por una mujer que está oligre 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 y y 2 2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 11 12 12 12 12 12 13 a ver ay dios las tengo al revés no no tiene nada la gente acá está la torre el loco no 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 estas las tengo al revés mmm se me van todas las preguntas que quería hacer a ver voy a hacerlas con esta Voy a poner al revés Yo creo que hay en este momento hay pequeños chispazos puede ser que la cosa esté un poco tensa pero un poco es que veo una ruptura y es lo que vamos a preguntar y es lo que uno, dos, tres uno, dos, tres uno, dos, tres la rueda, la estrella la emperatriz para que vean el emperador, el carro el mundo puede ser que las cosas estén un poco tensas hoy pero no solamente hay conflictos acá lo que hay hay mucha mucha gente metida como digo siempre pero a ver lo bueno es que a mí me salió de esto hacia un futuro yo pregunto si esto tiene esta relación tiene con un futuro hacer en ellos dos el carro el mundo los enamorados y el juicio o sea si se pelean acá hay una reconciliación pero no no, no, no no veo que no que no la haya pueden ser que estén las cosas un poquito tirantes pero a ver si a él le pasó todo esto que está mal que está con vergüenza él tiene que trabajar ella tiene que estar lejos y él tiene que estar lejos es ahí donde él se desestabiliza y empiezan los problemas entonces esta gente lo sabe perfectamente y es a lo que juegan a desestabilizarlos pero bueno yo se las acabo de mostrar yo lo acabo de tirar recién siempre digo igualmente que la decisión es de ellos dos el libro del pedido lo tienen ellos dos pero que sepan que juntos las cosas son más fáciles y se van a poder solucionar claro que se van a poder solucionar por más que en este momento parezca que las cosas están mal sí se pueden solucionar y de hecho ya se los mostré recién en la tirada me gustaría que estas estén todas derechitas las que se van a poder solucionar y no 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 Ahora hablando de la tirada de la semana de DM Yo no sé qué tipo de asociaciones tiene Puede ser una asociación de ella también Que por ahí no funcione Algún negocio que Yo sé que tiene varios Hay personas que por ahí O una persona de la que tiene que desconfiar Y mucho 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 Bueno, yo pregunto si ellos van a seguir como pareja Si van a seguir como pareja acá La muerte está desatando al colgado Que puede ser una interrupción Sí, mi papá me está diciendo que sí Junto con la templanza Pero bueno Acá hay Si yo diría Acá puede hablar de un futuro casamiento Hay cosas que solucionar Sí, hay cosas que solucionar Hay gente que mal mete Sí, hay gente que mal mete Todo el tiempo Todo, todo, todo el tiempo Que haya parecido Francesca Chilemi A hacerse la Mujer Maravilla Y a decir Que Y a apaciguar las aguas Es más que sospechoso Seguí La costurera Seguí hasta comerciante La Chilemi Sale a decir Está todo preparado A ver Gente, está todo preparado Lo hicieron quedar recontra mal Y encima Ahora Él tiene que salir A dar la cara Y las va a salir Y yo sé que a él Le va a dar vergüenza Pues salen las cartas O sea Le va a dar vergüenza De verdad Y todo esto lo tiene Recontra, recontra mal No sé si hay otra Otra pregunta Me parece que no Me parece que no La otra la respondí Y bueno Creo que Vamos a ver Cómo está la relación Yo soy Yo voy a sacar el anillo Compromiso La llave El corazón Bueno Hasta acá Yo podría decir Que esta relación Si va a seguir La llave La tienen absoluta Yo pregunto por los dos acá Y la llave La tienen ellos Para seguir esta relación Este compromiso De amor Acá está El anillo Acá está El corazón Y la llave Para que esto funcione La tienen ellos dos Entonces Que no se dejen Malmeter Por personas Acá tienen que estar Juntos Voy a sacar dos más Y con esto Ya creo que es suficiente Acá hay un mensaje Que es bueno Positivo Totalmente Es un mensaje Esperado Es un mensaje Positivo Sobre todo Con el gine Tres estrellas Son mensajes Alentadores Es algo favorable Y acá Probablemente Es un encuentro Muy significativo Para ellos Así que Es bueno No es malo Si Puedo Puedo decir Que puede haber Hoy por hoy Algún tipo De De rispidez Que yo creo Que se va a solucionar Ya El Lenormand Nos dijo Muy clarito Que la solución La tienen ellos La llave La tienen ellos Y Deberán Encargarse De esto De solucionar Lo que haya Que solucionar Y A veces Cuando yo veo Este tipo De cosas Este tipo De injusticias Me da mucha bronca Porque Se nota Tanto Que está Todo Que está Todo armadito Todo Hecho A propósito Se Asalta A la vista Y que es Para Para separar A dos personas Para ponerla Mala Para ponerme A la otra Para tenerla Esclavizada Sometida Me da Muchísima Bronca Más Todas las cosas Que salen En redes Por favor Esas cosas El tipo De cosas No hay que Repostearlas Hoy por hoy Hay que Yo creo Que necesitan Por ahí Silencio De la gente Que realmente Los quiere bien Que ellos Las decisiones Por más que Nosotros Le podemos hablar Años Pero las decisiones Las tienen ellos En sus manos Más que Alentarlos Para que estén bien Más allá De las decisiones Que ellos puedan tomar No podemos hacer O sea Somos Ajenos Somos espectadores Ellos vivan Sus propias vidas Aunque sea pública Nosotras no conocemos Todo lo que pasa Entonces Todo este tipo De inundicias Que salen Traten de no repostearlas De no creerse todo De no Porque no les hace bien Hay que poner Hay que postear Cosas lindas Cosas buenas A ver Ella ganó Los premios Él hace La misión De él también Es ayudar A los chicos Hay que Que es algo Que está bueno Eso Y Eso es lo que Hay que remarcar De las personas Bueno Vamos a sacar Las cartas Del oráculo Una para cada uno La carta De las cartas Soltar es de él Y dar es de ella Diálogo interno también es de él Bueno, la de ella Bueno, ábrete a dar lo mejor de ti Agradece las oportunidades Que te plantea la vida, los escenarios Quizás no eres consciente De las experiencias que otras personas Han tenido que vivir para poder ofrecerte Eso que te parece tan poquito Cuando yo les digo que ya está A veces está un poquito cerrada Ábrete a dar lo mejor de ti Aunque el otro no te pueda pagar tanto como esperas O el otro quizás no te pueda corresponder como te gustaría Bueno, el 8 Y así salieron No es que saco una para ella y dos para él Salieron como pegada Estaba ahí indecisa Y la verdad es que cuando estoy indeciso saco las dos Soltar El pasado, el pasado pasado está Si continúas dándole vueltas no permites la entrada de lo nuevo Ábrete a lo nuevo Ábrete a lo nuevo La vida tiene mejores planes para ti De lo que tú mismo podrías imaginar Suelta esa idea O ese proyecto Suelta ese pensamiento obsesivo Ríndete Deja de controlar Deja de tratar de tener razón Y permite el proceso Suelta tus expectativas Y acepta lo que es A lo que te resistes Persiste Lo que aceptas Te transforma No tengas miedo Existe una inteligencia superior Que te ama Y verá por tu bienestar Diálogo interno Es Observa tu diálogo interno ¿Acaso no te están diciendo los demás Las dolorosas cosas que te dices a ti mismo? Ha llegado el momento de hablarte bien Todo está bien contigo Eres digno de amor Eres maravilloso Y te mereces todas las bendiciones Que la vida tiene para ti Tu cabeza está llena de basura mental Acerca de ti mismo Y acerca de los demás Nunca eres suficiente Siempre te falta algo Siempre tienes que hacerlo mejor Siempre te has equivocado Y te martirizas y te machacas Te repites en la cabeza Todas las razones Por las que los demás son mejores que tú O que los demás te van a desgabar y abandonar Frena esa mente enferma No alimentes ese sistema de pensamiento Bueno, acá Le aconsejo de hacer yoga Manpunet O libros de ejercicios Un curso de milagros Que yo lo tengo Está bueno Y tengo las cartitas De un curso de milagros Bueno, hay que resetear esa mente De modo que solo tengan cabida Palabras bonitas Pensamientos bellos Y discursos potenciadores Acerca de ti Y de las demás personas Eres un ser divino Recuérdalo Así como todos los que te rodean De modo que conectaré Con tu pureza e inocencia Y con la de los demás Deja de juzgar Y de juzgarte Amate Y a partir de ahora Llena tu mente De palabras bonitas Y potenciadoras Acerca de ti mismo Bueno, creo que Es muy Esta es la de ella Estos dos son los de A veces parece un poquito Como en esta De la del diablo Que está atado A gente A situaciones A manipulaciones Hay que alejarse de esto Hay que soltar Y esto es lo que hablaba hoy Cuando empecé a tirar Él se tiene que querer a sí mismo Se la tiene que creer Para que todos los caminos de él Se abran definitivamente Todo ese potencial Se abra definitivamente Bueno, gente Si tienen preguntas Me las hacen Les mando un beso grande Hasta la próxima